hola mis amigos miren aquí estoy haciendo una manualidad más miren como lo no les quise grabar al principio como lo estaba haciendo porque no sé si se le va a hacer aburrido tal vez alguno de ustedes ya lo han hecho pero vean así está así lo llevo ya ya va un poquito más avanzado aquí tengo recortada ya las piezas que le voy a poner y le estaré poniendo más de estos para en la parte de atrás para para forzarlo un poquito más que no me quede así tan tan sencillo tan débil y al rato les estaré mostrando cómo me queda esta manualidad espero que les guste amigos y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vean que bonito se ve. Como les digo es un adorno que ustedes lo pueden poner en su pared, miren. Se va a ver muy bonito, a mi la verdad me encanta. Quedé muy contenta con mi trabajo. Y lo único que utilicé fue mi pistola de pegamento caliente, palitos delgados y palitos un poquito más gruesos. Me sobró este paquete porque compré dos por si las vi una pegamento. Esos son los sticks. Voy a usar las piedritas estas. Que por cierto me quedó otra extra. Al rato estaré inventando otro tipo de manualidad. O de repente y hago otro de eso para tener dos. Y los rollitos estos de decoración. Solo estuve forrándolos y agregando estas piedritas para darle un toque más bonito, elegante. Y me encantó como se ve. Y por supuesto un espejo redondo. Así es de que, oh mi botella de agua que no me puede faltar para hidratarme. Perdón que me haya salido ahí, pero tengo que mostrarla. Y pues nada amigos, así que los dejo. Les agradezco para cada uno de ustedes que vean mis videos. Gracias por dejarme sus likes, sus comentarios. Recomienden mi canal para que mi casita siga creciendo. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Gracias por estar aquí conmigo. Se les agradece de todo corazón. Y nos vemos hasta la próxima. Saludos de parte de su amiga Ali Vlogs. Hasta luego. Miren amigos, nada más les quería mostrar algo extra que hice. Como les dije, me quedó material. Así que estaré inventando algo más. Y si vean, aquí inventé. Hice este para mis brochas. Miren. Miren que bonito se ve. Pero este es color oro. Pero vean. Ahí estuve haciendo. Hice este. Que este lo voy a utilizar para poner aquí mis cepillos del pelo. Y vean. Vean que bonito se ve. Junto con mi decoración que hice para la pared. Y vean. Aquí tengo a Kevin ya comiendo. Hola papi. ¿Qué come mi amor? Sándwich de pollo. Miren. Miren comiéndose un sándwichito de pollo. Está Kevin. Díganles bye amigos. Díganlo. Hable así con su boquita. Bye amigos. Bye amigos. Bye amigos. Bye amigos. Bye. Bye amigos. Precioso mi amores. Avientale así un besito a los suscriptores. Así. Eso así. Un besito. Eso. Hasta luego. Kevin. Así. Hasta luego. Hasta luego. Venga. Hasta luego. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.